Nuestros caminos están muy separados, ¿me entiendes? No hay cómo tener ningún tipo de... ¿Y alguna vez te encontraste con Alondra y Paolo junto? Tuve un incidente que en la tele tengo una transmisión en vivo y estaba Fideito, que es un actor de algún sitio, pero de casualidad lo arrimé. Ni bien cumplí 18, yo entré a trabajar ahí solo porque quería la beca, porque era eso o quedarme pateando latas. Claro. No tenía yo ningún tipo de recurso económico para pagarme en la universidad. No tenía chamba, no tenía estudios, no tenía un mango y encima ya había como que autoasumido la responsabilidad de mantener la casa. Y en algunas personas en particular hubo un saludo de 15 mil dólares. ¿Te ha pasado a ti que una chica está gineado y ha sido la ex de un amigo tuyo? Sí, me ha pasado. Y ese tema de que a veces en los programas realities te emparejan a dredes, ¿verdad? Buenas tardes y bienvenidos otra vez a este podcast. Otra vez tengo a alguien que realmente es precioso. O sea, escúchame, es que yo lo veo y digo pero qué guapo que es. El señor Mario Iribarren. ¡Qué bonito! Escúchame, weón. Es una foto mía calata. Es que eres muy lindo. ¿En serio? Yo he tenido acá a dos personas que son bonitos pero en serio, weón. ¿Quién es? Gino, Pesaresi y tú, weón. Oye, me siento halagado, ¿verdad? Es que es verdad, soy uno dereche. Es verdad. Mira, yo te estoy sincero. Tampoco carpa, díte dereche. Yo tengo... Suave. Yo tengo una autoestima, ¿ya? Ya. Yo sí me considero un tipo simpático. Ok. Agraciado, pero yo digo la verdad siempre yo soy un tipo arreglado. Arreglado porque yo me he arreglado con mi plata. Yo no voy a mentir. Como lo de la nariz. Yo me opero la nariz. Tres veces, ¿no? Tres veces me opero la nariz. Pero porque me quedo mal las dos primeras. No por querer buscar más perfección, sino porque me operaron pa'l culo. ¿Sí se puede decir acá lo que... Sí, por supuesto, que tú quieras, por favor. Agarró un carnicero en lugar de un cirujano y me operó pa'l culo. ¿Te hay que denunciarlo acá o en vivo? No, ya pa' qué le voy a quemar a ese tal títor. Eso no es... No. No, sí, me operó mal y por eso me tuve que operar tres veces porque la tercera ya fue que encontré el doctor que me arregló. Claro. No, de ahí me he puesto pelo porque a mí se me está yendo la gente del estadio por occidente y por oriente. También te has tuneado la cabeza. Sí, me he tuneado también. Me he puesto pelo. Tipo, me tuve que poner carillas, pero no quería, sinceramente. Yo tenía una linda dentadura. Yo me la rompí en... Pichanqueando. En combate. En combate, ok. Me cayó una cadena en la boca y me rompió varios dientes. O sea, tú eres como Cristiano Ronaldo. Más o menos. O sea, sí tienes fotos de antes y después, imagino. Sí, 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 tengo, tengo. Pero igual te ves muy lindo. Yo las he pasado a televisión. Ah, ya. Yo he pasado mis fotos de antes de la operación. Eso es lindo. Cuando alguien en verdad dice, puta, yo la verdad que me operé. Sí, sí, sí. Así era antes y ya está. Yo no tengo por qué negarlo, ¿no? Y con el cuerpo aún estás, este... Pero en mi cuerpo hay mucha inversión de comida, de proteína, de gimnasio, de suplementos, de terapias. O sea, hay toda una inversión. De verdad no puedo negarlo. Yo me quiero comprometer contigo porque yo he engordado mucho. Ya. ¿Lo has notado? No, no, no. Tu polo suelto lo disimula bastante bien. Yo pensé que te sirve, no, te voy a decir maldito, pero he engordado 16 kilos en la pandemia. ¿En serio? O sea, la pandemia ya pasó, ¿no? Claro. Pero yo engordé, puta, pesaba mucho menos y ahora estoy gordito, güey. Yo lo que puedo rescatar de la pandemia es que nunca en mi vida he tenido tan buen cuerpo como en pandemia. ¿Por qué no comías? Porque no, la parte más importante para desarrollar masa o perder grasa o lo que sea que fuera tu objetivo es la alimentación. Ok. Inclusive más importante que el mismo ejercicio. Claro. Entonces, la pandemia no me permitía hacer lo que hago ahora que me provoque y me voy a comer una enchilada, una hamburguesa, una pizza, un shawarma. No tenía nada de eso a la mano. Simplemente era entrenar, comer bien y dormir. Esa era la vida. Yo al contrario, güey, porque yo como estaba soltero vivía con Mateo. ¿También estás soltero? No, no, no. Pero como estaba soltero vivía con Mateo y en la pandemia, justamente en la pandemia me mudé con mi flaca. Y mi flaca es puta espectacular cocinando y me cocinaba lo que yo quería porque yo soy un inútil de mierda y no sé cocinar. Y engordé, 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 engordé. Y ahora me quiero comprometer a que voy a bajar de peso, güey. Ya lo hice una vez y fallé. Lo hice con Franchito. Pero esta vez quiero decir, ¿sabes qué? Me comprometo. Me gusta esa actitud. Me gusta, mi hermano. Por favor. Necesito apostar algo, aunque sea. Constancia y disciplina. Una depilación de algo. O sea, si pierdo, no sé qué puedo hacer, pero algo quiero hacer para realmente comprometerme a hacer la huevada, güey. Una depilación de pierna. Pero te depilas solo una. Y te quedas con la otra peluda. Ya, ya, ya. Ok, ya, pero dame cuánto tiempo. Dos meses, tres meses. ¿Para bajar cuánto? Los 15 kilos que tengo que bajar. 15 kilos que tienes que bajar. Sinceramente, tres meses me parece. Yo voy a decir, mira, yo peso ahorita 96 kilos. Tengo huesos. ¿26 kilos? Tengo huesos. Ay, la mierda. Huesos, güey, güey. Porque cuando estaba super fit, o super chévere, pesaba 80. ¿Has estado super fit? He estado, no fit, pero he comido, me comía mi huevadita, me hacía mis tapas con mi comidita. Por ahí, o sea, no era marcado, no era tú, güey. No me llamaría a combate ni cagando, güey. Ni cagando. Ni de forma, güey. Pero sí estaba bien. Estabas bien. Claro. Entonces, yo quiero a partir de ahora decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Ya. 15 kilos. Sí, lo haces. Tres meses. Tres meses. Sí, sobrado. Me gusta, me gusta. Me gusta cuando la gente se pone objetivos y se pone metas. Claro. Porque es la única forma como de llevar un poco de control y disciplina en tu vida. Exacto. Y eso me falta. Me falta, no motivación, sino me falta disciplina. Yo, por ejemplo, quiero correr un cuarto maratón. A mí no me gusta correr. Yo no corro. Ya. Nunca me ha gustado. Yo no hago cardio. Entonces. Es aburrido el cardio. Es aburrido. De verdad, sinceramente, cuando salgo a correr es para despejar la mente, nada más. Ok. Porque vas corriendo y no sé, la mente va volando, qué sé yo. Pero como ejercicio no me gusta. Pero, quiero tener alguna meta en mi vida. Entonces, ya, yo decirte, oye, subir tres kilos, bajar cuatro kilos, ya para mí es... Claro. Ahorita es un poquito irrelevante. Entonces, he dicho, voy a correr. Voy a correr 10K. Así que ahora en mayo voy a correr 10K y luego quiero intentar en agosto correr 21K. Hasta llegar a la 40. No sé si llega a la 40 porque siento que tus rodillas sufren mucho. Las rodillas y el tobillo sufren mucho, muchísimo. Entonces, es un... Es una meta bien sacrificada y que puede conllevar lesiones. Ahora, ¿siempre te ha gustado el deporte? O sea, ¿siempre ha sido chapado desde Chibolo o también has tenido un pasado como yo, redondo? No, siempre he sido flaco. Siempre he sido flaco. Siempre me ha gustado el deporte desde chiquito. Tipo, 10 años yo ya hacía mis barritas, mis planchas, mis abdominales, pero todo en versión flaco. Claro. Yo recién he podido sacar cuerpo ya de grande con presupuesto. Y cuando trabajabas en el KFC, ¿cómo hacías, weón? Porque ahí era pura grasa y comida, me imagino que lo que te hagan ahí. No, ¿tú has trabajado alguna vez en un restaurante? Nunca en mi vida. Nunca. ¿Cómo es la experiencia trabajar en un restaurante de comida rápida? Lo primero que te va a pasar es que no vas a comer la comida ahí después de dos meses. Ya después de dos meses, para ti... Te cansas. Esa vaina... Yo hasta el día de hoy no como un KFC. ¿Me estás jodiendo? Hasta el día de hoy. ¿Y eso hace cuánto fue? 12 años que salí del KFC. Y tú me dices, vamos a comer un pollo de café y te digo, loco, paso. O sea, yo realmente me quedé saturado de la comida porque más que comerla todos los días, la hueles, hermano, la sientes. Es parte de ti, se te impregna. Claro. Es una vaina que tú llegas a tu casa en la noche después de trabajar tu turno, porque trabajabas siempre de noche, y el olor a pollo, o sea, grasa, era parte de mi vida. Yo llegué a mi perro y me la mía, weón, o sea, ¿me entiendes? Y era una vaina que el olor de la camisa que tenía que usar yo para trabajar, por más que la lavabas, ya tenía un olorcito particular de grasa impregnada que para mí era una tortura. Y tu vieja decía, esto es Mario. Claro. Tú me podías oler a un kilómetro, o sea, de verdad que ya llega un momento en el que la vaina te asquea. Entonces, yo no podía comer, yo no aguantaba, no toleraba más un pollo, un nugget, nada. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Como tres años. Es un buen tiempo. Sí, sí, sí. Y lo que la gente no sabe tanto, y yo la otra vez hace tiempo que hablamos tú y yo y Francho, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo. Yo me enteré ahí que tú eres una persona pero muy estudiosa, muy destacable en muchas cosas. Es que yo me he enterado de que incluso has tenido posibilidad a becas. Yo era becado, pero hay un poco de trampa también ahí. ¿Por qué? Todos los trabajadores, en ese entonces, no sé cómo será ahora, todos los trabajadores del grupo del OCI que vienen a hacer Starbucks, KFC, Pizza Hut, Burger King, bla, bla, bla. Tienen ya de por sí media beca en la Isil, en esa época. No sé si ahora sigue. Ok. Porque son el mismo grupo empresarial. Entonces, una manera de incentivar a sus colaboradores es una beca. Es más, yo ingresé a trabajar al KFC únicamente por la beca porque el sueldo no te alcanza para nada. No, yo trabajaba el part-time de 20 horas a la semana y mi sueldo era 300 soles. Tú te metiste para estudiar, realidad. Yo me metí para estudiar. Yo entré al KFC simplemente por la beca. De chivolo, 18 años. Ni bien cumplí 18, porque tenía que cumplir 18 para poder ingresar. Ni bien cumplí 18, yo entré a trabajar ahí porque, solo porque quería la beca, porque era eso o quedarme pateando latas. Claro. No tenía yo ningún tipo de recurso económico para pagarme a una universidad. Intenté ingresar a una estatal, pero ni siquiera tenía para pagar la academia. ¿Entiendes? A la mierda. Sí. O sea, mi situación era bien exacta. Mi viejo nunca ha sido una persona de posibilidades económicas. Entonces, esos 200 soles que me costaba la academia, mi papá intentó pagármelo, pero ahí llegó a fin de mes y no podía. Eso podía, claro. Entonces, me tuve que salir nomás y sin una academia es imposible que yo iba a entrar a una estatal. O sea, el examen es complicado. Claro. Entonces, dije ya, ok, descartemos esta opción, vamos por acá. Alguien me dijo, si trabajas aquí te dan beca y me quedé esperando pacientemente, cumplí mis 18 años, un año casi que tuve de espera. Cumplí mis 18 años y yo postulé. Me llamaron del KFC y ingresé. Qué loco que desde tan chivuelo la tenías tan clara. No, ya es del cole la tenía clara. Ya es del cole. ¿Y sabías que querías estudiar? En realidad, yo quería estudiar Derecho. A mí siempre me gustan las letras, pero no estaba dentro de mi abanico de posibilidades. Porque como te digo, ya al final, analizando la situación, vi que mi única opción iba a ser la Isil. Y no existe esa carrera. Tuve que optar por una y elegí marketing. Entonces, ya tenía media beca por eso. Pero te digo que es medio con trampa. Claro. Pero luego había un incentivo más, que si tú sacabas un ponderado mayor a 16, era beca completa. Y dije, bueno, mayor a 16. No me parece tan difícil. Entonces, efectivamente, mi primer ciclo pagué la mitad de la cuota con mi sueldo del KFC casi casi que parchaba. Y con un poco de ayuda de mi papá dentro de lo que podía. Y ya luego, el segundo ciclo, el tercer ciclo, ya no pagué ni un sol. Porque ya hasta que, no sé, ponderado 17, 18, que se iba. Bueno, no es una nota tampoco tan despreciable, porque 16 igual no es tan baja. No, no es tan baja. Ahora, tú me dijiste que querías ser abogado. Yo hubiera querido estudiar Derecho. Me hubiera encantado. Ya no lo harías ahorita. No, a esta altura de mi vida ya no. Sinceramente, ¿para qué voy a mentir? A esta altura de mi vida, mi vida a otro modo, otros rumbos, más por el mundo artístico, televisivo, de las redes, empresarial. Ya no me comería cinco o seis años de universidad. ¿Ese era tu sueño de chiboldo? O sea, cuando eras niño decías, quiero algún día ser abogado o era otro. Ese era, creo yo. Man, ya. Quiero ser abogado. O sea, sentía yo que tenía tipo el temple, la personalidad, la inteligencia y yo sé que hubiera sido un muy buen abogado. No tengo dudas. Ah, la mierda, pero bueno. Pero no se dieron las cosas así, ¿no? Y se dieron por otro lado. Y una vez que sales de KFC, ¿qué pasa entre KFC y combate, oiga? ¿Qué sucede en ese intermedio? Yo estaba en KFC cuando me pasaron la voz para el casting. Ok. Entonces, un día en el gimnasio cualquiera, yo ya tenía, me acuerdo clarito, seis meses entrenando. ¿Ya tenías cuerpito? La verdad, estaba bien tela todavía. Estaba bien tela, pero estaba un poquito mejor a como era antes. Claro. Porque tuve mis primeros meses en combate y yo sigo siendo flaco. Pero tengo un poquito de bíceps, un poquito de tríceps, ¿no? Todo lo que tengo ahora, pero en chiquito, en flaquito. Chiquitito, como yo. Más o menos. Igualito. Entonces, me acaba de ver el cuerpo diciendo no. Siendo ahí cagando. Ahí es que se me acerca el productor José Luis, me habla del programa, me habla del casting, me invita a participar. Yo, con ciertas dudas, accedo. de la nada, se me acerca a un productor a ofrecerme un casting para un programa. Me acuerdo que me contó el sueldo, me dijo 500 dólares. Yo cuando me dijo 500 dólares, yo dije, eso gana Neil Armstrong, ¿me entiendes? Claro. Esta vaina de todas maneras es falso. Su gana Steve Jobs. Obviamente. Mar Zuckerberg gana 600 dólares ya. Claro. Entonces yo dije, no, esta guay es falso. Aquí hay gato, aquí estoy muy raro. De la nada se me acerca un pata, me ofrecí un casting, 500 dólares. Entonces yo fui al casting con ciertas dudas, fui con mi pata, por si acaso, cualquier cosa, espalda, con espalda. Claro, por si acaso. Ya cuando llegué y vi que era un canal, ya obviamente entré en confianza, ¿no? Hice mi casting, pasé todas las pruebas, me eligieron. Ya, pero las pruebas de cosas eran, hacer este... Un casting presencial. Hola, ¿qué tal? Hola, me llamo tal, te hacen un montón de preguntas bastante incómodas, ¿no? Como que tienes flaca, le has sacado la vuelta, y eres gay, y no sé cuánto. Ya te preparan para... Claro, y cómo te consideras, ¿no? Chévere, divertido. A ver, es divertido, ahora cuéntame un chiste. A ver, pegón, cuéntame un chiste en un estudio vacío frente a cuatro personas. ¿Te acuerdas? No me acuerdo ni qué conté, no se rió nadie. Ya te pones rojo, pegón, ¿no? ¿Y qué tal vas a hacer el fin de semana ahí y salir con mis amigos a bailar? Ah, ¿bailar? A ver, baila. Puta madre, a ver, baila, pegón. Baila solo ahí. Te tiran una música y ponte a bailar. Como un mono, pegón. Y de la nada, no, te sueltan, me gusta la gasolina. ¿Y tú qué haces, Juan? Básicamente para ver qué tanto le da ver es hacer el ridículo, creo yo, ¿no? Para ver cómo te desenvuelves. Pasé ese casting, me llamaron para un casting como de pruebas físicas en el que destaqué porque yo era muy flaquito pero era muy fuerte en relación a mi peso. Y deportista además, te gustan los deportes. Entonces como que estás... Tipo de chivolo, mi hobby era trepar árboles, ¿me entiendes? Yo veía un árbol y yo veía una montaña rusa, ¿ves? Y cómo saltar de rama a rama y cómo treparme. Yo era como un monito. Tengo fuerza en relación con mi peso. Entonces todas las pruebas yo las hice muy bien. Y así me eligieron. Y así quedé para combate. Entonces ¿qué hice en el KFC? Pedí permiso. Porque yo no podía renunciar a mi beca por... Claro. Porque yo me estaba metiendo a lo que... Supuestamente era un periodista de cuatro meses que había de premio un carro. Bueno, cuatro carros para el equipo ganador. El formato era muy distinto de lo que era ahora. Se eliminaba uno por semana. Literalmente estaba en el contrato. Cada semana, cada miércoles iba a ser un día de eliminación y se hubiera un competidor. Empezábamos 20. Durante 12 semanas se eliminaban a 12 participantes. Quedaban 8 que se dividían en 4-4. Se enfrentaban en una final y el ganador, el equipo ganador era un carro para cada uno. Así era el formato. Puta, lo voy a ganar de todas maneras. Puta, le jugué todas mis fichas. Dije, yo me gano ese carro, lo vendo, pago lo que me resta de carrera y ya no trabajo en el KFC. Claro. Porque en realidad no me gustaba tener que trabajar ahí. Pero hiciste patas igual en el KFC. Tenía mis amigos, claro, pero hoy en día no mantengo mi estado con nadie. Entonces, el KFC por ley o por reglamento interno me podía dar licencia de 3 meses. Era lo máximo. Al mes 3 yo ya estaba perfiladísimo para ser campeón. Yo era el mejor competidor ya. A mí no me ganaba nadie. Entrené como un animal. Todos los días, 10 de la mañana yo estaba clavado en mi canal practicando todas las pruebas. Y sobre todo en las que más destacaba eran las pruebas de piscina porque la gente no quería meterse a la piscina en invierno. Imagínate en pleno invierno en pleno invierno limeño meterte al agua de una piscina en exteriores que estaba gélida, gélida a ensayar. Y eran juegos que por lo general te mojabas. Uno que se llamaba Camino Flotante, me acuerdo. ¿El de las bolas? No, el de las... Eran como unos quesos así, redondos a lo largo de la piscina. Bien inestables. Tenías que pasar corriendo y pasarlos. Ok. Pero era bien difícil. Al final yo lo dominaba porque lo había practicado 3 millones de veces. Pero las primeras mil veces me caí. Y era al agua, párate, inténtalo. Al agua, párate, inténtalo. Al agua. Infinitas veces. Hasta que llegaba el programa en vivo y nadie pasaba y pasaba yo y un par más que se habían matado ensayando como yo. Nadie más. Entonces, se caían, se caían, se caían, pasaba yo. Y entonces, así comencé a destacar en todas las pruebas. Hasta que llegó la final. Pasaron 3 meses. Los del café me dijeron vas a volver. Le dije no. Me despidieron. Perdí trabajo y beca en ese momento. Solo me quedaba el carro. O sea, todas mis fichas así, all in. Y los 500 dólares que te daban mensual. Que ya me los había gastado. Ya, ok. O sea, no tenía yo nada de plata. ¿En la universidad? No, no, no. Mantener la casa. Ah, ok. En esa época mis papás se separaron y yo tuve que, como te digo, mi padre es un gran tipo, pero de posibilidades económicas escasas. Y yo con mis 500 dólares en esa época te alcanzaba para vivir. Claro. Me acuerdo, pagaba 500 soles de alquiler, me acuerdo. Me gastaba 400 en comida, pagaba agua, luz, teléfono y mis pasajes. Ahí estaban mis 500 dólares. Entonces, para cuando llegó el día que me despidieron, yo no tenía un mango en el bolsillo. No tenía un mango. O sea, tenía 100 soles, no sé. Todo estaba, todo era así, all in al carro. Llegó la final. Nos enfrentamos 4 a 4. ¿Y qué crees? No ganaste, güey. No, güey, güey. Perdí. Y puta, me imagino tu cara en ese momento de, brother, te fue toda la mierda. En ese momento, yo no sabía qué hacer, güey. Me recuerdo así como, puta, sentado, como diciendo, ¿qué hago, güey? O sea, de verdad, no tenía un mango. No tenía chamba, no tenía estudios, no tenía un mango y tenía encima ya, había como que autoasumido la responsabilidad de mantener la casa. Entonces, y ahí, puta, pasa de todo por tu cabeza, pejón. Pero, ni bien acabó el programa y estaba yo en ese interín de que me quería... ¿Lloraste o...? No, no recuerdo haber llorado, pero recuerdo haber estado como bien preocupado. Obvio, claro. Como diciendo, puta, esto ya no es broma. Tipo, todas mis esperanzas estaban puestas en ese carro y no lo gané porque era por equipos. Mi equipo no era tan bueno como el otro. Entonces, lamentablemente, ganaron ellos. Pero ahí mismo me llamaron a la oficina y me dijeron que iba a haber una segunda temporada y que yo estaba seleccionado. ¿Y con aumento? Puta, yo ganaba 500 dólares y me dijeron, te vamos a pagar 800 ahora. Ok. Y yo les dije, oye, ¿no me puedes pagar un poquito más? Tipo, ¿1000? 1000, aunque sea, porque les digo, de verdad, vivo muy ajustado y no me alcanza y me las ingenieron un poco para llegar hasta ahorita. ¿Y ahí tenías cuántos años, más o menos? 21. O sea, hace 10 años. Sí. Tú tienes 31 ahorita. Casi 32 ya. ¿Verdad que eres Tauro? 24 de abril. Ah, mira cómo sabes, ¿te acuerdas? Claro, loco. Listo. La cosa que me dijeron, no hay más, hay eso. Y ya, yo no tenía poder de negociación. Yo les dije, no te voy a decir que no, así que nos vemos el lunes. Pero luego tuvieron la gentileza, ellos como que conversaron en interno, sabían que tenían presupuesto, el programa había sido un éxito y la segunda temporada venía con fuerza y me llamaron y me dijeron, escúchame, ya hemos conversado y ya no te vamos a pagar 800, te vamos a dar 1500. Huevón. Ahí creo que sí lloré. Ahí eraste. Ahí creo que puta, sí los abracé y creo que lloré, porque ya 1500 en esa época eran casi 5000 soles y era, yo ganaba 300, cuatro meses antes. Claro. De la ley voy a ganar 5000 soles. Entonces, de ahí para adelante mi vida cambió por completo. Yo me enteré por redes sociales y por medios que los sueldos ya después de mucho tiempo comenzaron a crecer, pero pendejísimamente. Sí, llegó un momento en el que ya, tipo con la aparición de su guerra y este tira ya floja de me vengo para acá, te vas para allá. Claro. Los sueldos comenzaron a ser exorbitantes. Sobre todo en algunas personas en particular no fue mi caso. Claro. Pero en algunas personas en particular hubieran sueldos de 15 mil dólares. ¡Ah, la mierda! Imagínate, 15 mil dólares. 15 mil cocos. Bueno, también depende de la persona cómo los usa, ¿no? Porque hay gente que gana 15 y se los gasta, pero en guante. Es que es una realidad que mientras más ganas, más gastas. A lo estilo, bueno, este, Majin Buu, que supuestamente ahorita ya está sin un sol, pero ganó un montón en su época, ¿no? Es que mientras más ganas, más gastas. Es inevitable, ¿ah? O sea, cuando tú ganas 5 mil soles, ir a comer a la calle probablemente es algo de una vez, un par de veces al mes. Ok. Pero ya cuando ganas 10, ya es una vez por semana. ¿Y la arreglada de pelo, de nariz, era para estar mejor para la televisión? Yo me operé la nariz antes de la televisión. Ah, ok. Yo ya llegué la nariz con esta, perdón, con la televisión con esta nariz. O sea, ¿el pollo te pagó la nariz? Literal. No, no, no. Yo me operé la nariz con otra plata. Es que mi primer trabajo en este año sabático que tuve al no poder ni estudiar ni postular al KFC porque yo acabo el colegio con 16 años. Ok. ¿No? Y todo el siguiente año tenía 17 porque los cumplí en abril. Entonces, todo ese año que no tuve mucho que hacer durante 4 meses trabajé en un taller de costura para pagar mi operación de nariz. ¿En un taller de costura? Sí, mi vecino tenía un taller de costura. ¿Hacías ropa? ¿Polos? No, yo le cortaba los hilos a la ropa. Ah, ok. Chucha, listo. Cuatro meses chambeando de eso. Ganaba 120 soles a la semana. Siempre ha chambeado. Sí. Que no digo qué iba a hacer, sino tenía nada que hacer. Ahora, me imagino que lo que ganabas después de mucho tiempo lo reinvertías en otras cosas porque yo sé que incluso pusiste un car wash y me parece que también pusiste una marca de ropa. Mira, he probado un poco de todo a lo largo de estos años. Ok. Lo que tengo ahora es un negocio en el que confecciono casacas de promoción para los colegios. Casacas, poleras, polos, que comenzó como jugando y poco a poco fue creciendo y hoy en día tengo todo un taller propio en Camarra en el cual confeccionan y el año pasado nos fue súper bien. Porque la gente retornó a los colegios y comenzó a comprar, 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 comprar. Sí, 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 sí. Entonces, claro, nos venía yendo bien luego vino la pandemia, nos hizo frenar porque no había colegios, luego retornaron los colegios y nos fue súper bien y este año ya estamos nuevamente encaminados a la campaña. A mí en la pandemia me fue fatal porque de un día para otro me quedé sin ninguna marca y como no había shows me quedé sin nada, estuve cero. Literalmente mi flaca abogada comenzó a mantenerme. ¿En serio? Por unos 3, 4 meses hasta que comencé a refoltar. Y lo digo bien porque yo estoy feliz que si tu flaca te dice papi tranquilo todo va a estar bien. Claro, tranquilo, mano. Pero puta madre, weón. Excelente, weón. Sí, claro, weón. A ti te fue también como que cayó por... Yo no tuve ningún ingreso en la pandemia porque tampoco había programa. O sea, literal en mi cuenta no entraba un sol durante esos meses. Pero mis gastos también se vieron súper hiper mega reducidos y yo tengo mis ahorros, ¿no? Yo no me gasto toda mi plata. Tiene las quinceañeras también. Eso fue una gran época también, ¿no? Creo que me contó Gino que llegaban a colar 1.500 cocos. Sí, claro. 1.500 cocos y tenían 4 de la semana, weón. No, 4 de la semana no, tampoco. Tenías 1 o 2 porque los quinceañeros son los viernes, los sábados. Entonces tenías por ahí... Te podían coincidir 2 el sábado. Un poco difícil pero tenías que cuadrar como que de 10 a 11 uno y de 12 a 1 el otro. Pero a veces podía ser un viernes también. Pero mínimo al mes habían 4. Mínimo, mínimo. A veces hacías un quinceañero y luego te hacías una discoteca. Ah, la mierda, weón. Sí, en esa época fue la época de mayor bonanza. La época dorada. La época dorada. Y en esa época fue donde Zumba los estafó, pues, ¿no? No, nunca estafó. No, no, pero... Pero tú me contaste también esa anécdota de que supuestamente les dijo, chicos, estaban en un viaje, ¿no? Estamos en Ica. Y dijo, vengan a una discoteca para unos tragos. Vamos a ir a una discoteca, voy a tomar algo y nos llevó a mí a Mario Hart. Y... Y cuando llegamos en la puerta estaba el administrador. Yo me imaginé que era parte de su trabajo estar ahí y cuando nos vio nos reconoció y simplemente fue amable. Claro. ¿No? Entonces, porque nos saludó hola, chicos. Yo como, ah, qué amable el señor. Nos llevaron a una mesa y nos pusieron mucho trago. Muchas botellas de whisky. Tú, qué raro. Tomé muchas botellas de whisky. ¿Sabes qué? A veces en provincia son así, pues, como que... Agradecidos. Son muy agradecidos. Claro. O sea, están realmente... Para ellos, tipo, es como... Algo emocionante que verlos, pues, ¿no? Que se salen a la discoteca. Bonito, claro. No pasa mucho en Lima. En provincia es donde más se vive eso, ¿no? Entonces, yo imaginé que por eso era que nos trataban con tanta amabilidad. Y la botella, la botella, la botella en cierto punto de la noche, yo ya estaba bien borracho y Mario Hart también. Y Zumba nos dijo, si vamos al escenario a hacer un show, mira que nos han tratado bien. Y uno ahí recontra mamá, obviamente vamos. Y ya Zumba tenía micro, Mario y yo bailábamos las canciones de combate, subió dos chicas, chicos, saques del polo, Mario y yo sin polo, bailando con las chicas. Y mucho tiempo después nos enteramos que Zumba había cobrado por hacer un show en la discoteca, ¿no? Es increíble. Y que con el floro de acompáñame, vamos a jugar que nos había llevado a mí a Mario y nos había utilizado para... A mí me ha hablado muy bien de Zumba siempre, que es un tipo muy genuino. No, Zumba es lo máximo. Es un crack. que es un crack. Es un personaje único y peculiar. Ahora, ¿cuáles son tus sueños después de toda esta etapa? ¿Qué quieres hacer tú? Pues qué buena pregunta, hermano. Yo siempre la pregunto porque la verdad es que hasta yo mismo a veces como que me cuestiono mis propios sueños, ¿no? Como por ejemplo comenzar a escribir guiones para películas que eso me encantaría a mí hacer algún día. Que paja. Me encantaría, weón. Pero tú, ¿qué quieres hacer? Mira, ya has saltado a YouTube. Ya te he visto que estás con tu podcast. Sinceramente, tipo, en lo profesional que te diga, no es que tenga así como un sueño que yo te diga, uy, yo quisiera hacer sueño con ser actor, ¿no? Porque la actuación no es lo mío. Tengo un sueño muy sencillo, bueno, tanto sencillo, pero un sueño en lo personal. Simplemente me gustaría tener una casa frente al mar. Qué bonito. Vivir frente al mar, ¿entiendes? No quisiera nada más. Y que en paralelo, ¿no? Tener los ingresos para poder vivir tranquilo, en una casa frente al mar. Meterme a correr tabla, salir a correr, no sé, tener un perro. ¿Con familia? ¿Te gustaría hijos así? En algún momento de mi vida sí, no en esta etapa, pero claro, si voy a vivir en una casa frente al mar, no quiero vivir solo tampoco, ¿no? A mí mi suera ya me está presionando. Te está metiendo presión ya. Lo raro es que mi suera, o sea, nunca me habían dicho cachen en la mesa con toda la familia. literal, así. Es que te dicen, o sea, como te dicen, ya van a encargar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué elegante? Vente adentro. ¿Qué elegante? Claro, pero me están así como que ya, y yo sí quiero, la verdad, pero como que es raro porque desde los 25 a los 31 que tengo yo ahorita, todo se pasa así, güey. Yo he sentido que ya estoy, puta, más para hijos que para otra cosa. ¿En serio? Soy un señor, güey. ¿Eres un señor? Sí, te juro. Yo experimento una etapa distinta en mi vida, ¿me entiendes? Mi vida de los 20 a los 30 fue muy, sacrificada, muy acelerada, fue como una montaña rusa de emociones, ¿sabes? Me pasaron muchas cosas, muchísimas. Bueno, la televisión definitivamente, o sea, la fama, puta, te puede cambiar. Me pasaron muchísimas cosas, mi vida estuvo la mayor parte del tiempo muy expuesta, tipo, yo era un personaje muy anónimo, uno más, los realities somos, somos 100 que hemos pasado por los realities, pero creo yo que el punto de quiebre fue cuando cuando Alondra, que es mi ex, estuvo con Paolo, todos los reflectores estuvieron sobre ella y de cachito me cayó a mí, pues, de ahí para adelante, ya mi vida siempre estuvo bajo los reflectores y bajo el lente de la cámara, entonces, ya cualquier cosa que yo hacía ya era tipo la nota del programa de espectáculos. o decía, o hacía o decía o decía alguien de mí, entonces ya mis relaciones siempre fueron, estuvieron expuestas, mi vida siempre estuvo expuesta, mi familia y cualquier cosa que yo hiciera tipo, de manera hasta casual, ya era todo. o sea, que te podían chancar por donde sea. Por donde sea, hermano, un comentario, un incidente, no sé, una oportunidad, digamos que tuve un incidente con un motociclista, mala maniobra mía, mala maniobra él, creo que al final mala maniobra compartida, por suerte no pasó mayores, el chico tuvo buenos reflejos y me esquivó, porque yo quise dar una vuelta en U y no lo vi y él me esquivó, yo obviamente me paré, lo ayudé y lo cubrí en todo lo que el muchacho necesitara, no lo abandoné ni me fue, pero ya eso era hasta el día siguiente, me acuerdo del titular Mario Uribarren en vista motociclista, en vista, hermano, en vista, me lo llevé, pero con todo y nunca nos tocamos, ¿no? Claro. Cuando en realidad eso fue un simple accidente de tránsito, que son cosas que pasan, son parte del, pero tú ya me levantaba tipo con eso, ¿me entiendes? Y así como eso, tipo en lo personal, en lo familiar, en lo emocional, mi vida siempre estuvo muy expuesta y... Y por eso mucha gente ya como que también ha dicho, ¿sabes qué? Ya no podemos con esto, me voy al internet y prefiero alejarme de una tránsula. Igual, yo siento que para que yo pase a ser un ser anónimo tendrían que pasar unos cuantos años fuera de la televisión. Claro. ¿no? Entonces, como te digo, tuve una vida llena de muchas emociones y hoy en día vivo en paz. Hoy en día experimento lo que es la tranquilidad. ¿Entiendes? Qué bonito. Tipo, cuando te rodeas de las personas indicadas y alejas de tu vida toda aquella persona o aquellas situaciones que no te suman, todo comienza a vibrar de otra manera. Si la vida es complicada, no me imagino con reflectores encima todo el tiempo. Entonces, hoy en día vivo tranquilo, vivo en paz y no quiero darle chance a nada ni a nadie que perturbe esa tranquilidad. ¿Me entiendes? Vivo cuidándome mucho. Ponte, el otro día estaba en la playa y me distrajo un ratito con mi cuatrimoto porque notaba que me reventaba el claxon atrás por las puras en una avenida que fue súper transitada y le toqué la llanta al de adelante, al de la moto. Discusión más, discusión menos. Él decía que yo la había rota el guardafagos, la llanta, y le decía no te he hecho nada, te he chocado uno por hora. Cien soles le tuve que dar. ¿No? Entonces. ¿Y no se aprovechaba como dijo? ¿Tú eres? No, sí, obviamente. Fuck. Inmediatamente. Yo le choqué y ya todo el mundo con un celular y quería que le des cien soles. Yo le decía hermano, no tengo plato ahorita, o sea, te ya pego, no tengo ya pe, va a mi casa. Claro. Pero como estaba ahí dije, voy a comprar en la tienda y vamos a mi casa. Cuando salí estaba el tipo con cuatro serenajos, hablando por teléfono, diciendo mi nombre, no sé con quién, yo le decía a ver. O así de casualidad. Hermano, ya te dije, me estás robando cien soles, ya te dije que te los voy a dar. ¿Para qué haces tanto show? Le digo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, a lo que voy es que yo sinceramente no quería darle nada porque no le había hecho nada. ¿Entiendes? Y me molestó la actitud de serenazgos y teléfono y... Pero en mi cabeza es como, ya. Claro. Prefiero darle los cien soles y evitarme el mal rato a simplemente decirle que no y que haga un problema más grande. ¿Te arrepientes de la fama? O sea, ¿había un momento que has dicho, puta, ¿sabes qué? Hubiera preferido otra cosa que estar tan expuesto. No, no puedo ser hipócrita porque, tipo, la fama me ha dado tipo también toda la buena vida que he tenido, ¿no? Claro. Tipo, mi carro, mis viajes, el... O sea, disfrutar la vida a la escala que yo la he disfrutado no se puede bajo condiciones normales, digamos. Claro. Entonces, sí, me ha dado cosas que hubiera preferido no tener, pero... También, no voy a ser hipócrita, esas vacaciones que me doy esporádicamente y esos viajes que tengo y esas salidas que me doy son gracias a que soy famoso. Ahora, si tú me dijeras te mantengo tu sueldo pero no eres conocido, ahí sí lo tomo. Si hubiera un botón que diga se mantiene tu vida pero el día siguiente chau cámara, chau fama. Se mantiene tu economía pero nadie te va a conocer. Yo lo tomo. Feliz. 100%. 100%. ¿Dejarías el amor de la gente? Es que es muy difícil. El amor de la gente es lo más lindo, hermano. Eso no hay problema. El problema es uno de los reflectores que dicen y te juzgan. Dicen, ¿por qué hiciste esto? El problema es, claro, que todo está enfocado siempre a lo malo. Yo mañana llevo un camión de donaciones a los damnificados por la lluvia y eso no es noticia para nadie. Y también cuando te cancelan en redes sociales nadie busca que te arrepientas. Todos buscan sangre. Claro, claro. Todos dicen quiero verlo arder en vez de decir quiero que reflexiones. No. Pero como te digo, todo lo que se publica y que se transmite en las redes o en los programas siempre está enfocado a lo negativo. Claro. Nunca, nunca a lo positivo. Entonces, como te digo, siempre al final queda la percepción de que eres el malo en la historia porque, claro, si solo te vas a enfocar en de lo malo que pueda haber hecho tergiversarlo, agrandarlo y satanizarlo, te quedas como un como un maldito, pues, ¿no? Entonces, esa es la parte que no me gusta. Sí, que si yo como te digo, pudiera mantener mi economía y no ser conocido porque hay gente que le gusta ser conocida. Más hay gente anónima con dinero que se esfuerza en ser conocido, ¿no? Que se esfuerza en salir con alguien de la farándula para que lo graben, que se siembre a veces un campay, que falsea un romance. Francho. Francho. No. No, hay gente y no voy a decir nombres, pero yo veo gente que digo, que conozco que tiene mucho dinero y digo, no entiendo porque este tipo si no es tan adinerado, tiene esa necesidad de que la gente lo conozca. O sea, yo sería todo de lo contrario. Entonces, la fama para ti es una herramienta, o sea, es una herramienta para lograr otras cosas. Exactamente, pero no es algo que, no es que como que, de verdad, no es como que yo tenga aire desde vivo y que me encanta llegar, no sé, al restaurante y que tengan un trato especial conmigo porque soy marido. No, no, no es porque estás acá, pero es de los más sencillos, o sea, yo, ahora que estoy en este mundo digital, he conocido a mucha gente y tú eres, putas, muy como que, hagámoslo. O sea, oye, tengo este podcast, voy, oye, pero no te juego el tiempo, no hermano, ahí estoy, brother. Y eso, yo lo haría como un tono, y la gente que sabe que tú lo aceptas, puta, como un derecho que también, dije, oye, viene madre, mi hijo. Me dijo, qué lindo. Si yo me puedo hacer una autocrítica, porque está bien, si alguien tiene que decir algo bueno, ¿por qué no puedo ser yo de mí mismo? Yo sí me considero una muy buena persona, yo sí me considero un tipo muy sencillo, yo sí me considero una persona, porque yo sé lo que siento, yo soy un tipo de, de sentimientos realmente nobles, o sea, yo no siento tener maldad de ningún tipo, ni odio, ni rencor de ningún tipo en mi corazón, yo soy incapaz de hacerle tipo algo malo a alguien, adrede, y sin embargo, y a pesar de todo eso, hay muchísima gente que tiene un concepto terrible de mí, pésimo de mí, porque claro, soy un ser humano y me he equivocado también a lo largo de mi vida, y las veces que me he equivocado se han encargado de tergiversarlo y de maximizarlo, y también, la gente en televisión ve la superficie y no sabe que atrás hay un todo mundo, weón, las relaciones interpersonales con tus amigos o lo que sea, son más complicadas de lo que parece en televisión, una vez tuve un incidente que en la tele tengo una transmisión en vivo, estábamos algunos personajes y estaba Fideito que es un actor de algún sitio y de casualidad de manera totalmente por inercia, hermano, no sé, de verdad que yo vi una reflexión y no entiendo qué miércoles hice, pero de casualidad lo arrimé y de verdad que se vio bien feo en la cámara, o sea, yo reconozco que se vio bien feo, pero lo que voy a ver es que no lo hice adrede, ¿entiendes? Y Fideito es así, así, sí, chiquitito, tipo, entiendo que se vio mal y que estuvo mal, pero yo no tuve ningún tipo de mala intención, y le dijiste, oye, men, putas, no, él todo bien, él nunca se molestó, a mí, olvídate, me hicieron leña, me hicieron leña como que yo fuera un maldito arrogante que no toleraba el hecho de que él estuviera delante mío porque me estaba opacando, entonces, en mi inmensa arrogancia, yo sin ningún tipo de descaro lo empujé y lo arrimé porque yo quería imponerme, pues, y es como que, no, tío, no, por ahí, o sea, si se vio feo, lo reconozco, pero yo no tenía ningún tipo de mala intención, o sea, yo trabajo en un programa diario que es el programa tipo en vivo más visto de la televisión, ¿me entiendes? Y en mi programa me pongo a la esquina, ¿me entiendes? Porque no me interesa ponerme al medio para que me ponche la cámara, o sea, no tengo ese tipo de ego, no me importa si me pones primero en la fila o último, me da igual, o sea, bien que mal, soy un personaje extremadamente mediático, o sea, no necesito en determinado momento empujar a alguien porque considero que me estopa acá, o sea, no tenía sentido de lo que me acusaban, ¿me entiendes? pero como te digo, pasó ese incidente y fue una noticia muy rebotada y muy satanizada y muy exagerada, entonces aquel que vio eso dice, ah, no es Iribarra, que es su gatorrante lo peor, no es una mierda, ese le empujó al fideíto como si fuera nada y te quedas, te puedes quedar con esa imagen y de verdad que no se acerca a la realidad, ¿me entiendes? simplemente fue un hecho aislado, no sé, yo estaba con la cabeza en otro lado pensando en la musaraña y tuve, hice esa acción un poco por inercia, no sé por qué, pero en conclusión, no lo hice de mala gana, todo se maximiza en los medios, en los medios amerillistas sobre todo, que quieren sacar noticias de todo, y en mi casa era como, pero yo no hice nada, hermano, escúchame, acá tenemos una sección que son las confesiones, las que te llaman las confesiones de todo tipo, y vamos a responderlas entre tú y yo, para que la gente resuelva sus problemas, ya, a ver, ¿te parece? me parece, puede ser de todo tipo, ya, tú tira nomás, hermano, cuidado, yo sé resolver problemas, vamos con las confesiones, muchachos, a ver, uy, ¿qué es esto? a ver ya, vamos, un tipo me pulsea, pero no lo dejo avanzar porque lo conozco, ya, es hombre, ok, y también le gusta a mi amiga, ya, o sea, el pata, este pata pulsea a una flaca, pero ella dice, no le hago caso, porque lo conozco, y yo sé que a mi amiga le gusta, ya, es una chica con códigos, me parece muy bien, ¿te ha pasado a ti que una chica está gileado y ha sido la ex de un amigo tuyo? sí, me ha pasado, pero yo, tipo, oye, tú sabes que yo, con las confesiones que me manda la gente, yo he detectado que los hombres tienen más códigos, a la hora de, de mi amigo, de mi amiga, o sea, a la hora de no compartir parejas, que las mujeres, ¿en serio? sí, ¿de verdad? sí, yo pensaría que las mujeres son las que tienen más códigos, ¿no? es que las mujeres son más inteligentes, es como que son más, este, sabias al hacer ese tipo de transacciones, el hombre no, el hombre es, no, no, este, tú eres de mi pata, tú eres de mi pata, y puede haber problemas ahí, pero también, ahí también entra todo un debate moral de, ¿qué, qué viene a ser tu pata? ¿el pata que conoces? ¿o el de mi equipo? ¿el pata que, el pata con el que te cruzas en la juerga? ¿o el amigo amigo? ¿o el que te invita a tu podcast? ¿o el que te invita a tu podcast? claro, por ejemplo, mañana con mi esposa, es un buen ejemplo, ¿no? tú me invitas a tu podcast y tenemos buena vibra, pero no somos patas, me mando, puta madre, o sea, no nos conocemos patas, ¿no? claro, imaginemos que en seis meses, yo estoy en una juerga, y se acerca tu, tu ex terminaron, tipo, ¿estaría mal si yo me la que leo? es una amenaza Mario, no, 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 es una pregunta, no, en verdad no, no, no está mal, yo por mi parte, no tendría ningún problema, la verdad, yo por mi lado solo espero lealtad, de cuatro o cinco personas, a las cuales yo le sería leal, pero está bien, y si pasa eso yo diría, puta, es que Mario es lindo, que bonito, yo dije, ya, ya, así como que, pero sí, yo creo que también, yo este, o sea, no sé, es que, a veces uno dice, soy muy moralista, pero a veces, tengo todo un tema con la doble moral, creo que tu respuesta es muy sincera, y eso me gusta, en vez de decirme, no, yo jamás metería, no, de repente, cuando tú termines con tu flaca, yo voy a ver, es como que me parece mucho más sincera, es que en realidad, no siento que tengamos ese nivel de conexión, de no, el tal es mi hermano, el alma, porque, no, somos patas, nos llevamos bien, me cae de puta mare, pero no eres mi hermano, entonces, hay un debate de ahí, quién merece tu respeto y quién no, entonces, yo tengo mis, claro, mis cinco grandes amigos, aquí, en esta mano, que son con los que paro, di noche de arriba abajo, y a los cuales jamás les fallaría, ese tipo, tipo que viene, ¿son de colegio, la tele? No, de la vida, la vida, ese que viene, viene tu flaca, este, se me tira encima y la empujo, ¿me entiendes? O sea, a ese nivel, lo tengo con cinco amigos, a los fieditos, ¿cuál? Lo tengo con cinco amigos, de ahí para afuera, tipo, yo no sé si tú, 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 vas a ser leal conmigo, yo porque, no puedo jugar a las adivinanzas, yo a partir de ahora voy a ser muy lal contigo, por favor, yo mañana voy a escribirle a Mario, todo el día, hoy voy a todo, aquí están mejores amigos, ¿vamos a comer? A ver, necesito conseguir dos mil soles en una semana, sugerencias, yo estaba acá, me la mandaron, y dije, esta, mira, tú eres empresario, claro, ¿qué recomendarías a alguien para que pueda hacer dinero fácil, sin usar OnlyFans, ni vender fotos de pies? No, uy, eso es lo que iba a decir, o sea, son salidas muy fáciles, de verdad, dos mil soles en una semana, tipo, si sabes cómo conseguir dos mil soles en una semana, pasa la receta, claro, está hablando de ganar ocho mil soles al mes, y eso, y su sueldo que no tiene, claro, muchas veces, incluso un profesional, oye, pero esto de OnlyFans, yo, yo, en verdad, o sea, no me molestaría, si mi flaca me dice, lo voy a usar por si acaso, es muy rentable, se gana mucho en el OnlyFans, se gana mucho, se gana mucho, tú, alguna vez, has pensado en abrir un OnlyFans, y de repente, por ahí, una de tu pie, te soy sincero, te soy sincero, no, 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 no tengo la necesidad, claro, probablemente, si mi situación económica, y yo no el cuerpo, claro, como para hacerlo, si en algún momento de mi vida, las circunstancias me obligaran, tipo, solo si me obligaran, y no tuviera yo otra manera de generar recursos, digamos que, ya, pues, ¿no? Yo tengo una amiga, bueno, no es mi amiga, es una conocida de mi colegio, que se fue a Estados Unidos a vivir, y me acabo de enterar que se ha abierto su OnlyFans, y gana un platal, seguro, y es muy famosa, porque, o sea, no es una infidencia, ¿no? es Luchi del Mar, se llama. Ah, y a ti iba a decir justo, no me digas que por si acaso salía en Luchi del Mar. Es Luchi del Mar, ¿qué? No la conozco, pero la sigo en, en el Instagram, no, en el Instagram, bueno, la seguí en el Instagram, porque también, me dio una oportunidad, un amigo comentó, esta flaca estudió en mi cole, y se fue a vivir, y está a 10 puntos, como dije Marina, y cuando tú la ves, dices, y ahora que está a 10 puntos, y, bueno, me acuerdo de ahora que tiene OnlyFans, pero, tiene todo el perfil, porque es una chica guapa y voluptuosa. Es muy guapa, por supuesto que sí. Y debe ganar un buen, su buen billete, por supuesto, y es la sensación de los almuerzos de promoción. ¿En serio? O sea, hace tiempo no viene, pero cuando viene. Ojalá que venga. Dice, todo el mundo me, o sea, cuando yo voy a mi colegio, a almuerzos de promoción. ¿De qué colegio es? De Lizó Navalle. De Lizó Navalle, y me voy a una reunión, o lo que sea, todos me preguntan, oye, ¿fue Luchi? Yo hermano, pero no es la única persona, también está este. La gente está buscando acá. Está Jelly Reate, y estoy yo, Snash Martínez, no hay más gente de Persi. Y esa promo, esa promo de... Persi también, el que hace deporte. ¿Quién Persi su aso? ¿Chato? Chato también en el colegio. ¿Qué tal el promo, ah? Sí, bueno, colegio. Pizarro también. La verdad que es Pizarro. Le volví a escribir a mi ex sin propósito alguno. Ahora me pregunta qué es lo que quiero. Sin propósito alguno, ¿entonces para qué le escribió? Yo no sé. O sea, yo también le preguntaría qué quiere, porque algún propósito tiene que haber detrás de que le escribas a tu ex. ¿Para qué le escribirías a tu ex? A menos que sea para... Oye, ¿te acuerdas que...? No, a menos que tenga plata, ¿no? Para cobrarle. Para cobrarle. Para que te devuelva algo. Claro. Pero tipo eso de, hola, ¿cómo estás? Tu polera. ¿Cómo? Tu polera. Eso es muy clásica la polera. Se la lleva y después la secuestra, ¿eh? No, ya de último, piérdela. Creo que está mintiendo si dice que la escribió sin ningún propósito. Es por algo. ¿Sabes por qué? Me acuerdo tu cumpleaños. Antes de que vengas yo investigué mucho de ti. Ya. Y me acuerdo porque es el primer cumpleaños, ¿no? Ah, igual que yo, literal. Hermano. Igualitos. Ese día. El mismo día. ¿Mi mito, mi mito? Tauro. Tauro. Más o menos ya sé cómo cogener contigo. Ay, ay, ay. Ya has vivido con ella. Claro, tú de cinco años. ¿Cinco años? Cinco años, hermano. Yo soy de relaciones largas. Me atraen las señoras de 30 años. 40 y 50. Soy base 20. Me han olido esto de 30. Soy base 20 aún. Dame tu sabiduría de bichota, me dicen a mí y a ti también. Yo siempre he dicho que cuando tenía 24 años mi mayor logro ha sido que yo me... Tuve un encuentro con alguien de 38. Ya, ok. Cuando tuve 24 años. Chivolo, ¿ah? Chivolo. Y la verdad es que ahí sí yo puedo decir que buen caldo. Claro, hay una vieja de buen caldo. Me mató. Te lo juro que yo dije soy una puta... Que de hecho un idiota. Claro, claro, claro. No sé nada de la vida. No sé nada. ¿Nunca te ha pasado que con alguien mayor... La verdad que nunca me han gustado las mujeres muy mayores. Siempre de mi edad, ¿no? Contemporáneas o un poco menores. Tampoco no muy menores. Pero por lo general mis parejas siempre han sido contemporáneas a mí. Ok. Siempre he tenido casi mi misma edad. Y por fuera también. Ah, ¿siempre te gustan las que están...? O de mi edad me puede llevar tal vez un año, un par de años, pero tipo, yo tengo 32, no me metería tal vez con una de 40. Claro. A menos que... Que no pareja de 40. Claro, claro. Pero tipo, no... No he experimentado con una mujer mucho mayor que yo. ¿Tú eres bueno gileando? La verdad que sí. Pero, por ejemplo, ¿por WhatsApp o de labia...? Tengo mucha personalidad, hermano. Entonces, y sé cómo ser auténtico, ¿sabes? Entonces, cuando uno tiene personalidad y es auténtico y es divertido, todo fluye, ¿no? Todo fluye. Yo soy muy malo gileando por WhatsApp. Ya. Yo gileo bien frente a frente, pero por WhatsApp, como soy medio buenachón, las palabras se me confunden a veces y la gente piensa que estoy yéndome por otro lado, pero no... Ay, 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 creo que me manejo bien por ambos aspectos. Bueno, también la televisión te da cierta sultura. Debe ser también, ¿no? Debe ser. Uno ya llega, ya llega, digamos, con un poco de ventaja. Claro. Pero otra cosa que sé ser es no ser intenso. ¿Entiendes? Yo no soy intenso. Tipo, si a mí por ahí una chica me llama la atención y la estoy mirando y no me hace caso, no insisto, ¿me entiendes? No, no... Eso es lo peor, güey. No incomodo. Siento que tiene que ser una vaina muy natural, algo que fluye de manera natural. Entonces, si algo no fluye, no lo fuerces. Hay partes que son intensos. Sí, claro. Que son intensos, que están ahí atrás, que ya terminan incomodando. En esto de guerra y en combate hay un efecto que pasa mucho también en los estudios de abogados y los médicos. El efecto pecera, güey. ¿Qué es eso? De que la gente está con gente de la misma televisión. Como, por ejemplo, también en el caso de los abogados, la gente está con gente que también es abogada porque de repente paran muchos juntos. Yo creo que eso sucede en todos lados, en cualquier trabajo. Debe ser por la comodidad de estar con alguien que te entiende también. Es la convivencia, ¿entiendes? Como estás en el colegio, tú no habías por lo general en el colegio. En la universidad hay un montón de parejas de la misma carrera o de la misma universidad porque es la convivencia, ¿no? Incluso discutí con Mateo otra vez porque Kendall Jenner supuestamente sacó un Bad Bunny. Sí, sí, he visto. Yo digo que es marketing. Puede ser. Mateo me dice que él cree que es verdad porque me dice que él cree que entre famosos, entre gente que conoce cómo es la vida de esa manera, hay más confianza. Es probable, también lo creo. También lo creo que muchas veces necesitas encontrar a alguien de tu mismo estilo de vida porque, a ver, estar con Kendall Jenner significa tener un reflector y una cámara detrás tuyo las 24 horas del día. A gente conoce hasta dentro de un booktube. no te puedes bajar ni a comparar al Oxxo sin que te estén grabando. Entonces, ese nivel de presión no es fácil de aguantar a menos que ya estés acostumbrado también a lo mismo. ¿No? Claro. Me pasa a mí, o sea, he conocido un par de chicas que me han podido parecer muy lindas pero simplemente me han puesto el frente de mano en una porque es como, digo, yo con la tele no quiero nada. ¡Hala, huevón! Claro, porque ya saben que en el preciso momento en el que comienzan a salir conmigo va a haber una nota con su cara, su casa, su perro, su vida, su familia, ¿me entiendes? Y también al revés, me imagino, que te vas a dar cuenta que hay gente que se acerca por la televisión y dices, hermano, hermana. También, también, también. También pasa, ¿no? Entonces, ahí las dos caen en la moneda y es complicado a veces uno termina también estando con alguien de la tele misma porque por fuera es complicado encontrar a alguien que esté dispuesto tipo a a comerse el pleito, el pleito, ¿no? Porque es incómodo. Tú, como personaje no televisivo que un día era nada, tipo, toda tu familia y tus amigos te vean en un programa de espectáculos que estén ventilando detalles de tu vida es como bastante incómodo, ¿no? Sí, claro. Si yo no fuera televisivo me incomodaría muchísimo. Tipo, que digan quién soy, qué hago, qué no hago, quién es mi familia, o sea, creo que es información que no le importa a nadie pero a la hora de la hora siempre termina siendo divulgada. Qué loco, qué loco. Yo la verdad es que no sé si podría tener tu mismo nivel de fama o soportarlo. Ya estás con lo que convives. Ya estás acostumbrado. Sí, estoy acostumbrado. Ya es parte de... Y ese tema de que a veces en los programas realities te emparejan adredes, ¿verdad? No. Es mentira. No te emparejan adredes. Tipo, al inicio, sí. Yo he contado que en las épocas de combate, hace 10 años. Muy al inicio, se vivía mucho el reality. Entonces, era un programa, era un reality de competencia y había que armar el reality. A veces se daba de manera espontánea, tipo una discusión, una pelea o un romance y a veces venía ayudado por la producción. ¿Me entiendes? Yo siempre contaba, yo tuve una pelea, una pelea que te mueres con Estefanny, con mi ex. Una broncaza nos metimos y era mentira. ¿Me entiendes? No jodas, se apagaba todo y usted, oye, de puta madre lo que hiciste. Se apagó la cámara y fuimos a ver lo que habíamos grabado y era como, oye, qué buenos somos. ¿Me entiendes? Claro. Pero esa pelea termina con una frase muy desafortunada por su parte en la que ella me dice, tú siempre serás el mismo cajero de Kentucky, algo así. ¿Te hizo bullying? No, pero la gente lo tomó muy mal hacia ella porque consideraron que su comentario había sido muy despectivo y le hicieron mucho bullying a ella y a mí me daba pena porque yo sabía que había sido algo actuado y tenías a todo el mundo chancándole a la pobre y no podíamos contar que eso no era verdad. Entonces, años después yo lo he contado, ¿no? Y no pierdo oportunidad de contarlo porque Estefanny, que es mi ex y que es mi amiga y que la quiero mucho, es una gran persona, es una linda persona, es muy divertida, es muy buena, muy noble, muy amable, yo la quiero, la respeto mucho y siempre me había quedado como que esa manchita ahí, ¿no? de lo que la pobre me había hecho y me he encargado en cuanto a oportunidad he podido decir que era mentira, que ellos somos amigos, que nos queremos y nos respetamos y que esa oportunidad fue una actuación. Tú eres amigo de ella, de tu sex. Mucha gente a veces cree que está mal ser amigo de tu sex. No, es lo correcto. Si hay una buena relación, ¿por qué no? Sí, 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 yo, para mí el panorama ideal es terminar en buenos términos, ¿no? Sobre todo si vas a verla continuamente, ¿no? No la veo continuamente porque no vivo acá, pero cuando la vida nos junta, pasamos años nuevos juntos, por ejemplo, y fue muy divertido y es lindo tener esa confianza con una persona que significó algo importante en tu vida, ¿no? Que te enseñó mucho, ¿no? Correcto. Al fin y al cabo. Es la única vez con la que tengo amistad en realidad, pero es lindo y en realidad es lo correcto. Yo no tengo ninguna. Es que es complicado también, ¿no? Pero no porque no quiera, sino porque no se da la oportunidad. Sí, igual en mi caso, ¿no? Tipo, con el otro no hay ningún tipo de problema, simplemente nuestros caminos están muy separados, ¿me entiendes? No hay cómo tener ningún tipo de... ¿Y alguna vez te encontraste con Alondra y Paolo juntos? Juntos no. Me he cruzado un par de veces en el canal Alondra, pero juntos no. Hola, ¿qué tal? Y ya está. En el caso de Iva, Iva se casó y tiene una hija, entonces no hay forma que yo tenga... Claro. No cuaja, pues por dónde voy a tener una amistad si ya está casada y viviendo otro tipo de vida, entonces es complicado, ¿no? Con mi primera ex, olvídate, estuvimos hace 12 años, si me la cruzo en alguna fiesta como me la he cruzado varias veces, siempre me saco saludarla, inclusive también tiene un hijito y siempre me la cruzo con su actual pareja y la saludo ahí, lo saludo a él y sigo mi camino, pero tampoco no da lugar a tener amistad. obviamente, buena vida, sí, con todos. Hermano, te agradezco un montón, güey, qué lindo, me ha gustado. Me estoy sorrojando ya. ¿Por qué? No sé, muy tierno eres. ¿Soy muy tierno? Sí, yo creo que más tarde voy a hacer un programa paranormal. Oye, ¿nunca te has corrido a ti una experiencia paranormal? Mira que la he buscado. ¿Cómo que la he buscado? ¿Has jugado a huija? No, 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 he dormido en el cementerio. ¿Cómo que? Un par de veces he dormido en el cementerio buscando tener algún tipo de... Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Adrede? Sí, claro, por voluntad propia. ¿Solo? No he sido solo porque he estado con el guía del cementerio que se tiene que quedar contigo pero he pasado tres madrugadas he pasado en cementerios. Uno en el de Surquillo y dos en el Presbítero buscando sentir algo y... O sea, una fue grabando con Empocatodos pero me ofrecí. Otra fue porque castigaron a Michelle y a Alejandra en combate y me ofrecía ir a sustarlas de madrugada tipo con cadenas. ¿Quedaste a dormir? Y me quedé a dormir buscando sentir algo, escuchar algo, ver algo. ¿Y nunca has sentido ni mierda? Nada, hermano. O sea, si no crees en eso tampoco crees en los espíritus ni los signos ni los astros. No, 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 no. Soy bastante desépico en casi todos los aspectos de mi vida. Qué loco. En todo, mejor dicho. Si no flaca viene y te dice oye, ¿tú qué eres, Tauro? Uy, no, no. Conmigo no vas. Siempre me dicen siempre el típico signo ¿no? ¿Qué eres? Y yo digo soy Tauro pero no creo en en tipo la astrología. Y te dice ay, no, ¿sabes qué? No, porque yo soy géminis. No se puede. Tú vas a dar la mierda. Me cago de risa, claro. Siempre digo ok, no discuto con la... Antes discutía, ¿sabes? ¿Cómo que...? O sea, que te peleas con... Tipo, antes quería imponer mi argumento y decir... y hacerte entender por qué desde mi perspectiva estás equivocado. Abogado. Abogado. Y por aquí... Te digo, ¿me entiendes? Sacaba todo mi speech científico. Claro. Hoy en día es como creer en lo que estaba feliz yo no creo y tú crees en lo que estaba feliz. ¿No? Por más que tu argumento no tenga ningún tipo de sentido, créelo. Y si quieres regir tu vida y si literal el domingo no quieres ir a comer pollo porque tu estrella te dice que no lo coma, no lo coma. O sea... Lo veo muy este... Te veo muy en paz, muy equilibrado. Sí, hermano. Vivo un modo zen. Vivo un modo zen. O sea que me robaron el celular el sábado. En Lollapalooza. En Lollapalooza. Por un momento me dio mucha frustración porque yo había ido con una marca con Bacardí y tenía que que subiese el contenido que había grabado y lo perdí. Entonces me dio pena no poder cumplir de manera correcta con la marca. Igual ellos mismos me dijeron olvídate, el contenido es lo de menos, no te preocupes. O sea, déjalo de lado. Me debe haber durado cinco minutos la molestia. Luego estaba en el cosito Rosalía y dije mira que por ponerme mal humor mi celular no va a aparecer. Estoy en Chile viviendo una experiencia de puta madre y voy a seguir pasando la vida ¿me entiendes? No voy a dejar que esto malore mi viaje. Cosa que no me hubiera pasado hace unos años. Si en unos años hubiera puteado no podría seguir puteándose el día de hoy. Pero la fluí, mano. Bueno, hermano, tienes 31 años creo que igual ahorita cumple. En abril ya. No falta nada. Eso también te enseña que si eres así te va a dar una enfermedad y te hacemos igual. Tal cual, tal cual. No, ya he cambiado, mi chip ha cambiado demasiado con los años, ¿no? Creo que puedo presumir que he aprendido de mis errores, he aprendido de las anécdotas y experiencias que he tenido a lo largo de mi vida y que hoy en día trabajo conscientemente en ser siempre una mejor versión de mí mismo. Hermano. Y me siento orgulloso de eso, de verdad. Me siento orgulloso de mí, no lo puedo negar. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá. De nada. Ojalá que haya, ojalá que haya este, parte 2 y encima te voy a invitar más adelante a que vengas porque vamos a hacer acá una experiencia paranormal. Yo la hago, feliz. La haces feliz. Llévame una casa embrujada, llévame un cementerio. acreditada para hacer investigaciones paranormales todas desde la ley. A los cuales respeto, pero no creo. Soy sincero. No creo en la gente que tiene habilidades paranormales, pero lo respeto. Claro. Yo encantado. A mi cara. Hagamos la experiencia, lléveme donde quieras, lléveme a la casa embrujada, lléveme al cementerio. ¿Wiha? No, ¿Wiha no? Ah, ahí está. No, algo tengo con la Ouija. ¿Me entiendes? Todo el mundo me dice lo mismo. Nadie me ha dicho, juguemos Ouija. Nadie. Nunca. Hasta el más incrédulo. No creo en la paranormal, creo en las energías. ¿Me entiendes? Creo tipo en la buena vibra y en la mala vibra que puedes tener tú o que puedo tener yo. Y siento que de alguna manera puedes estar conectado con eso, con una mala energía. No con entes paranormales ni nada por el estilo, pero sí con una mala energía. Y creo que al final uno recibe mucho de lo que llama, de lo que atrae. Y creo que la Ouija tiene todo este concepto diabólico, ligado siempre a lo malvado. Entonces, ¿para qué atraer ese tipo de cosas? Claro. Mejor atraigamos lo bueno. Queda pendiente entonces, pendiente la apuesta de bajar de peso. Es una apuesta. La voy a cumplir, ¿ah? Un segundo podcast y limitación a una actividad paranormal. Cerrado. Me encanta, weón. Vale, mi hermano. De puta madre. Ya, gente, cuídense. Chao, chao.